El espacio llega gracias a Víctor Smarrson, PSTO Seegars, préstamos Martínez y Asociados, la solución a tus problemas, el sol sale para todos, Luis Menino Cabrera, regidor 2004-2028, Banca Tavares, la que más rápido paga, Supermarket Rico, El Correo RD, noticias por internet. Cobertura especial desde Venezuela, Béisbol, Liga Profesional de Verano, la verdadera Superliga, esta no se rompe, esta es la Liga Profesional de Balonceto de Venezuela, y hoy nos encontramos en el Polideportivo José María Vargas de La Guaira, donde son los piratas, y ahora nos encontramos con gerente, gerente y el delegado técnico del año, Sonny Reyes, felicidades, primero por el premio y bienvenido a el Sport de República Dominicana. Bueno hermano, de verdad que bienvenidos a ustedes, también aquí a su país hermano, y bueno, gracias por esta bonita entrevista, y a la vez felicitarlos por el gran trabajo que están haciendo en nuestro país, con el deporte, el béisbol, y de verdad que varias mis felicitaciones a ustedes también por eso. Y pues, sí, aparte de lo que te estoy comentando, quiero recalcar que, mira, el Vasque me ha dado una bonita familia, mis hermanos dominicanos, Melvin, Carlos Morván, Rigoberto, Juanco, le decimos Juanco aquí por cariño, Miguelito, Chuy, mira, una familia que nos dio el baloncesto aquí, una familia pirata, de verdad que estoy muy contento, todo el grupo y la organización está muy contento, porque no es tanto lo que se hace en la cancha, sino lo que se hace afuera, el compartir, la convivencia, que es lo que nos ha llevado al sitio donde estamos ahorita, en la buena armonía que tenemos todos, unirnos a estar los dominicanos con los importados, con los americanos, todos unidos, y bueno, eso gracias al coach Melvin, que ha hecho un gran trabajo en la parte armónico del equipo, y bueno, eso se ha visto reflejado en la cancha. Soni, hemos visto la familiarización con muchos jugadores dominicanos, el cuerpo técnico en una gran cantidad es dominicano, ¿sigue el baloncesto dominicano, tiene algún contacto en República Dominicana? Mira, yo sigo la liga de República Dominicana, bastante interesante, sí he visto que no están los jugadores élites por su responsabilidad en otros países, pero sin embargo, es una liga bastante fuerte, de bastante nivel, y bueno, sí sigo la liga, ningún equipo específico, porque estoy empezando a ver equipos, verlos, me llama mucho la atención, y bueno, de verdad que esa liga también está bastante fuerte. Estamos en Venezuela, una liga donde trae el dirigente de gran nivel, como lo es Melvin López, pero muchos se van por Argentina, otros se quedan con buenos estrenadores como ahora aquí, ¿qué motiva a ti como gerente, y a los demás compañeros que te siguen, en lo que es la directiva del equipo de los piratas, traer a Melvin López junto con Carlos Moulin? Bueno, es su trayectoria, es una leyenda, una leyenda en Dominicana, y pues fue la persona ideal, que se cogió desde la gerencia anteriormente, que estaba el señor Alberto Díaz, que hizo el contacto, el presidente de nosotros, el señor Alex Oshacón, hizo el contacto con él, y pues Melvin, gracias a Dios, ha encajado bien a lo que se quiere aquí en la organización, ha sido un mentor, yo lo veo como un mentor para mí, aparte que, nos hemos hecho grandes amigos, Melvin y yo, nos hemos hecho grandes amigos, pero por el trabajo, por la disciplina, por reconocer, por reconocernos, y todas esas cosas, nos ha hecho un gran cuerpo técnico. Tienen dos jugadores de refuerzo americano, primero iniciaron con Quindan Delo, quien está ahí, quien acaba de ser jugador más valioso, de la recién terminada serie, ahora integra también a Dani Avelesi, ambos han jugado en República Dominicana, específicamente en Santiago, uno de los mejores baloncetos, uno de los mejores torneos del país, ¿cómo llegan estos dos jugadores a los Piratas? Bueno, el profesor Melvin con su conocimiento de esos mismos jugadores, los mismos compañeros que han estado con Q en Dominicana, y Avelis también, Avelis viene de Marinos de Anzuate, que nosotros lo tomamos como refuerzo en el draft, y pues, ellos han encajado en esa filosofía de Melvin, aparte que los muchachos, Juanco lo conoce, Miguel, han jugado allá en Dominicana, y eso ha sido muy importante, para que ellos se sientan a gusto, con la filosofía de Melvin. Como representante de la directiva, ¿satisfecho del personal completo, con lo que han logrado hasta el momento? Sí, muy satisfecho, muy satisfecho, nuestro presidente Alenso Chacón, muy satisfecho, pero, todavía tenemos cosas por hacer, viene una etapa de playos ahorita, nosotros estamos preparando, después viene la semifinal, la final de conferencia, y la gran final, y nosotros estamos preparándonos, para ir para esas instancias. Según lo que hemos observado, repíteme Melvin López, para la próxima temporada. ¿El qué? Repíteme Melvin López, como dirigente, para la próxima temporada. Bueno, el delegado del año, ¿qué te puedo decir? El equipo, lo importante es el equipo, la organización, los logros personales, bueno, quedan aparte, y más me interesan, los logros grupales, y bueno, nosotros vamos con todo, candela, ese es el slogan, nosotros vamos con todo, finalmente, ¿saben el gran rival, que van a enfrentar, a partir de la próxima semana, en los cuartos de finales? Sí, cocodrilo, y por cierto, tiene a Juan Guerrero, dominicano, de la selección dominicana, tienen a Luis Montero, tiene a Luis Santos, están bastante fuertes, en la pintura, nosotros estamos reforzando, también en la pintura, pero nosotros vamos a batallar, nosotros tenemos, una buena química, somos equipos, más rápidos, en cancha que ellos, y creo que le vamos a sacar, provecho a eso. Gracias, estuvimos conversando con Sony Reyes, gerente del equipo de piratas, pero ese delegado técnico del año 2023, de la verdadera Superliga, la de Venezuela, y es por donde avanzar es la clave. Este espacio llega gracias a, Víctor Smartphone, STO Seedars, Préstamos Martínez y Asociados, la solución a tus problemas, el sol sale para todos, Luis Menino Cabrera, Regidor 2004-2028, Banca Tavares, la que más rápido paga, Supermarket Rico, El Correo RD, Noticias por Internet.